El cambio ambiental que afecta al mundo está ocurriendo a una velocidad muchísimo más rápida de lo que antes se pensaba, haciendo imperativo que gobiernos y medios de comunicación actúen ahora para revertir el daño que se ha hecho al planeta. Bienvenidos a este tema que estaremos desarrollando a lo largo de esta semana desde el humedal Santa María del Lago, ubicado en la localidad de Engativá, un tesoro de la naturaleza que se encuentra en medio de la ciudad. El medio ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida de los seres y que permite la interacción de los mismos. Sin embargo, este sistema no solo está conformado por seres vivos, sino también por elementos adióticos, o sea sin vida, y por elementos artificiales. En este momento los medios de comunicación en Colombia, por lo menos, tienen un vacío muy grande con respecto a los temas ambientales. Este es un tema que tiene que dejar de ser relleno o ser un tema de coyuntura, o un poco fashion también a veces, para ser realmente lo que es una urgencia. Estamos en un momento histórico muy clave en el que el ser humano tiene que entrar en un cambio de comportamiento en sus patrones de consumo, porque estamos generando un caudal de basura impresionante que no podemos manejar, y estamos pidiendo demasiados recursos del planeta por sostener un modo de vida que a la larga no necesitamos. ¿Piensan las personas que la televisión tiene un compromiso con el planeta? ¿Cuál creen es el aporte que hace esta actualmente al medio ambiente? ¿Y si han visto programas o temas enfocados en el cuidado del entorno? ¿Y cómo les han parecido? Veamos. Yo considero que no, antes sí sacaban campañas de reciclaje y promovía realmente y le enseñaban al ciudadano cómo reciclar. Pero hay muchas personas que ven televisión de todas las edades, entonces es importante que durante la programación se esté viendo temas de reciclaje. Yo pienso que la televisión en algunos canales se promueve más este tipo de campañas, más a nivel de canal como capital o un canal institucional. Tienen una responsabilidad social frente a apoyar y a incentivar pues campañas que tengan que ver con el tema del reciclaje. A medida que la población comenzó a crecer y aumentar su tecnología, el impacto sobre el medio ambiente comenzó a ser mayor y más nocivo. El momento donde se agrava potencialmente el medio ambiente fue a partir de la revolución industrial, principalmente por la explotación de recursos minerales y pósiles. Yo creo que la televisión tiene una oportunidad maravillosa de ser una plataforma creativa y ahí están los publicistas, los generadores de contenido, ante un reto muy grande y es cómo contarle al ser humano que tenemos que proteger esta la única casa que tenemos, como dice el Papa Francisco, en su encíclica. Creo que antes de impulsar el reciclaje o el medio ambiente vamos en retroceso. Pues yo veo muchas campañas, sobre todo del tema gubernamental. Me parece que hace falta que las empresas privadas se incluyan más en este tema del reciclaje. Yo creo que aporta muy poco para lo que realmente debería ser. Digamos que es un medio masivo donde realmente se debería utilizar para este tipo de campañas. Para informar a la gente sobre cómo se puede reciclar, cómo se puede hacer un uso más eficiente del agua y creo que eso es lo más importante, informar y educar a las personas. La problemática ambiental hoy día tiene una dimensión global, es decir, involucra a todo el planeta donde se ven afectados todos los ecosistemas del mismo, generando como consecuencia su deterioro y con el pasar de los tiempos su destrucción, que está directamente relacionada con los seres humanos, sus formas de vida y la manera en que se desarrollan sus actividades económicas, sociales, políticas y culturales. Hay muchísimos países, sobre todo en la Unión Europea, que nos llevan años luz, tratando de número uno en sus economías de país, tratar de impulsar energías renovables, de terminar la dependencia de los combustibles fósiles. Hay pueblos ya en Alemania que casi que tienen su 70% de suministro de energía en energía solar. Hay otros casos de energía eólica también muy importantes, dependiendo de la región, pues usarán una u otra energía alternativa. Eso digamos a nivel energético. Cada vez hay más empresas sostenibles, o sea que ponen dentro de sus principios de manufactura la sostenibilidad y se la toman en serio. El profesor superó, creo que son programas más o menos de chiste, pero que entre sus burlas fomentan y le enseñan al ciudadano algunas cosas de reciclaje. Hace muchos años cuando era pequeño veía algo, no sé, creo que todos lo vimos, que se llamaba Capitán Planeta, que era muy chévere y hablaban sobre el cuidado del medio ambiente. Bioecológico, de Canal Capital. Recuerdo de pronto en canales de animales y de naturaleza que aparecen, digamos, en los comerciales mucho tema de conservación y de reciclaje. Actualmente es necesario que todos tomemos medidas frente a las problemáticas latentes del planeta, como lo son el cambio climático, el mantenimiento de la diversidad de fauna y flora, el cuidado de los bosques y problemas como la desertificación, el consumo de servicios públicos y la producción de algunos materiales que causan daño a todo el ecosistema.